Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, mi nombre es Beto y el día de hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Historia de México, pero el día de hoy no vengo solo vengo con mi novia Teresa, yo voy a ganar. El día de hoy nos encontramos nuevamente transportándonos en el medio de transporte favorito de este canal que es la bici. Este recorrido que se hace todos los domingos, ahorita próximamente es la una de la tarde por eso lo ven así de solito, está padrísimo, pero bueno siempre está así cerrado para que vengan en su bicicleta, patineta, scooter, normal o eléctrico, lo que traigan y bueno pueden andar aquí paseando y está bien padre la verdad. Además ahorita nos tocó como nubladito el día. Hace poquito se puso en la Ciudad de México una exposición del artista Monette, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a buscar esa exposición que se encuentra en el Museo Nacional de Arte y pues bueno ver realmente cómo está, de qué tamaño está la pieza que se encuentra, que ya la vimos por internet y bueno a ver qué más nos encontramos. Este está aproximadamente abierto entre 9 y 2 de la tarde, entonces a las 12 se cierra para que tengan cuidado porque luego pueden agarrar el trayecto y los agarra en mitad de camino y van a tener que salirse a la ciclovía. ¡Gracias! 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 Aquí vamos tomando camino hasta el Centro Histórico que esto vendría siendo alrededor del Palacio de Bellas Artes. Aquí podemos ver unas tomitas de mi bellísima novia. Hay que tener cuidado en estos cruces porque aquí hay una persona que nos está marcando el alto. Aquí no vamos a hacerle caso a los semáforos, pero está bastante bien señalizado. Y hablando de arte, aquí tenemos esta fachada un poquito vandalizada del Congreso. Y hoy nos encontramos en el bonito Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, no sé si sabían este dato, pero el edificio de Munal tiene más de 390 años. Y esto es porque fue inaugurado en 1770 por los jesuitas. Y esto fue con la intención de convertirlo en un hospital durante la época de la colonia, debido a la expansión del virus de la viruela que se encontraba por toda la ciudad. 100 años después, por las mismas personas que construyeron el Palacio de Bellas Artes que se encuentra en mis espaldas, fue convertido en el Ministerio de las Comunicaciones. Entonces se convirtió en algo así como una secretaría. Y bueno, esto no es nada de extrañarse, como podemos ver a Palacio de Bellas Artes, realmente en el Porfiriato se utilizaron edificios muy bellos para alojar a las secretarías del Estado. Pero bueno, Palacio de Bellas Artes lo dejaremos para otro video. Entonces venimos por esta calle que es Juárez. Bueno, esta que es como que la principal, que está enfrente de Bellas Artes. Esta que estamos viendo por donde está pasando el transporte azul, es la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, que se llama Sedetacuba, que realmente vendría siendo la avenida Hidalgo. Pero pues bueno, al llegar a esta Eje Central Lázaro Cárdenas, se acaba la calle Hidalgo y continúa llamándose Sedetacuba. Y uno de los datos curiosos es que esta Secretaría de Comunicaciones también se convirtió en la primera guardería infantil de México, que también contaba con un chapoteadero. Y se encontraba a un ladito del edificio, en lo que estaba como unas alberquitas, y que ahorita es el patio del museo. Y cuando cayó el Porfiriato, estuvo en manos de telégrafos nacionales, quien después donó el edificio para convertirse en el Museo Nacional de Arte. Y es en esta esquina donde se termina Bellas Artes, que es donde van a dar la vuelta hacia la derecha, o sea, si hay enfrente de donde estamos viendo, que vendría siendo la calle Hidalgo o Sedetacuba. Aquí vamos a cruzar aproximadamente unos dos edificios adelante. Desde aquí podemos ya ver el museo. Es bastante digno de ver y vale la pena quedarse aquí enfrente un ratito mirando su fachada, que ahorita podemos ver que se encuentran unos puestos afuera, la verdad casi siempre hay algo enfrente, pero bueno, la verdad toda la parte de arriba sí se puede apreciar bastante bien. Es el museo en donde se encuentran las mejores obras de los artistas más reconocidos del país. Artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Tamayo, Francisco Toledo, entre muchos otros más. Y esta siguiente recomendación, apúntenla porque te lo juro que me lo van a agradecer. Este pasillo que vemos aquí enfrente del museo se llama Callejón Condesa, o también es conocido como Callejón de Libro, pero lo pueden encontrar en Google Maps como Callejón Condesa. Este es un espacio en donde se ponen diferentes vendedores de libros, principalmente usados, pero también hay unos que tienen libros nuevos, de diferentes imprentas. Algunos hay de imprentas independientes, casi se encuentran todos los días, pero principalmente en fines de semana pues sí están todos puestos. Entonces es una muy buena recomendación que si van a venir aquí al museo se vengan aquí enfrente a darse pues un pasadito. Si es que les gusta la lectura van a encontrar libros bastante buenos y bastante interesantes como para aquellos que conozcan. Aquí hay una copia bastante interesante del Necronomicon, que pues bueno, se meten $3,500 pesos. Y bueno, ya de vuelta con vista a este bellísimo edificio. Dejenme platicarles que este tiene un estilo neoclásico. Fue diseñado con este estilo porque caracteriza una inspiración de la arquitectura clásica de la antigua Grecia y Roma. En esta elección estilística es evidente la simetría de la fachada con columnas corintias, los frontones y otros elementos decorativos que imitan la estética de la antigüedad clásica. Y en la parte de enfrente podemos ver esta placa de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y una de las historias más interesantes que tiene este recinto fue el embalsamiento del segundo emperador mexicano, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Después de ser fusilado en Querétaro, lo trasladaron hasta aquí, a la Ciudad de México, y fue exactamente dentro de este edificio en donde fue embalsamado. Este museo solo está cerrado los lunes y es gratis todos los días. Miren ahí en la parte de arriba, dice Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esta escalera es una pieza de arte. Está construida principalmente en mármol. Le da este aspecto lujoso y también fue utilizado para que construya la sensación de grande, ese prestigio que experimenta la misma escalera al recorrerla con todo este tipo de detalles que tiene en el mismo mármol. Y bueno, desde que entras te vas a dar cuenta que todo está perfectamente señalizado. El museo empieza de manera descendente desde el tercer piso y así es como te recibe todo el museo con esta exposición que la verdad está bastante bonito. Tiene obras bastante impresionantes de artistas como estas de Rufino Tamayo que están increíbles. Así que bueno, los dejo con las imágenes de esta exposición. Y estos dos son de los Diego Rivera más famosos que tiene el museo. En especial esta niña comiendo lechuga. Y la verdad es uno de los museos que tiene un mejor diseño de museografía y se puede ver la manera en que los cuadros resaltan bastante desde que vas entrando a las salas. Y un ejemplo de esto es estos cuadros de José Clemente Orozco que la verdad están bastante impresionantes y llaman la atención desde que entras a la habitación. Y aquí en la parte de Siqueiros tenemos para mí uno de los cuadros y no es que el cuadro más impresionante de todo el museo. La verdad está muy bonito la manera que está plasmado y las expresiones que tiene el cuadro. Este se llama El coronelazo de David Alfaro Siqueiros y la verdad está impresionante. Algunos lo recordarán de los libros de español. Entonces está pues hipergmado en la memoria de muchos de nosotros. Y después en esta sección tenemos a los paisajistas mexicanos que la verdad está bastante impresionante. A mí me impresiona mucho el paisajismo y pues bueno, miren nada más la cantidad de movimiento que se puede transmitir al ver estos cuadros. Además las sombras, el color del sol y de la naturaleza que la verdad siento que es un momento del mundo que está ahí plasmado y detenido. Y estos paisajes que estamos viendo son los artistas Eugenio Landecio y el gran paisajista mexicano José María Velasco. Después en el segundo piso llegamos a la esperada exhibición del artista Monet, que bueno, como podrán ver había bastante gente pero sí se encuentra todo de manera ordenada basta con tener paciencia e ir avanzando de manera en que uno pueda apreciar de las obras y también no vaya molestando a las demás personas. Gracias. 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 Y no sé si lo sepan pero el museo es en verdad enorme, cuenta actualmente con 31 salas en las cuales se exponen más de 6500 piezas de arte. Y amigos muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video, si hubo algo que me faltara déjenmelo aquí en los comentarios, igualmente si tienen alguna duda no olviden en mandarme un mensajito o escribirme aquí en la parte de abajo. Suscríbanse y denle like si es que aún no lo han hecho. Espero que esta increíble aventura por uno de los mejores museos y la verdad uno de mis favoritos haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video. Gracias.